El Ministerio de Seguridad Pública dio a conocer una serie de trabajos con resultados positivos que se realizaron durante estos días en varias zonas de la región brunca. Entre los trabajos que destacan está el decomiso de drogas, como vemos en estas imágenes en sectores como Corredores y Golfito. También se reportó una detención de un sujeto contra el cual pesaba una orden de captura. El procedimiento se realizó en el barrio La Unión en Ciudad Neili. El detenido fue identificado con el apellido Benavides y contaba con una orden de aprehensión por un delito de agresión con arma. Y las autoridades también decomisaron un cargamento de aires acondicionados contrabandeados. El trabajo se realizó en el puesto del kilómetro 35 en Huaycara de Golfito. Según el dato suministrado, esta mercancía estaba valorada en más de un millón de colones. Todo fue puesto a la orden de la Policía de Control Fiscal. Trabajos efectivos durante estos días en el Pacífico Sur del país.